La Rueda de la Fortuna es una carta que habla de movimiento, de que las cosas en la vida suceden, quiera uno que sucedan, o... Cuéntame qué pasó. Ese es el problema. Julieta estaba muerta y yo no sé qué pasó. Sí, pero más allá de lo que digan los médicos, vos, Tiago, ¿qué es lo que sentís que pasó? Yo no descarto nada. Yo te puedo acompañar y... ¿Al bosque? Sí, te puedo ayudar. No lo tenés que afrontar solo. No, Cata. No, de ninguna manera. Voy a ir solo. Puede ser peligroso. Me dio muy mala vida. Yo ya lo sé, Maya, eso. Yo ya lo sé. ¿Te pensás que no lo sentí cuando lo vi al tipo, cuando hablé con él? Además de todo lo que podés ver, existen diversas energías invisibles. Ambos elementos, materia y energía, supropuestos, afectando a síntesis. Las emociones fuertes, como por ejemplo un asesinato. Déjame un eco en el plano energético. Como si fuese... Un fantasma. ¿No me gustó un psicólogo? Lo voy a ver. Me rompan las pelotas, pelotudo. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Por qué viniste? Te puedo hacer una pregunta? Gracias por ver el video.